Muy buenas noches, seguimos en la continuidad informativa de la Televisión Pública con cierre de edición, obviamente, como todos los días, a las 20 y 30. Comenzamos saludando a nuestros compañeros. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? Bien, por ahora bien. ¿Por ahora bien? Por ahora, no se sabe dentro de un rato. Después vamos a ver qué pasa. A mi derecha, Raúl, Raúl Timerman, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí un día viernes y con una visita especial. Una maravilla, maravilla de visita. Gila Vilker, analista y consultora, un placer tenerte con nosotros. Gracias, el placer es mío estar acá con ustedes. Gracias. Comenzamos con el primer tema, ¿por qué? Porque el diálogo es necesario, como lo tenemos nosotros, lo tienen que tener todos, y más cuando hablamos de gobierno y de oposición. ¿Pero qué pasa ahora? Porque el gobierno le pide a la oposición, le pide al macrismo, que después del 14 de noviembre se sienten a conversar como lo hacemos nosotros. ¿Qué dice el macrismo? Que no. Vemos el informe. Ahora, no nosotros, no el gobierno, no Alberto, no Cristina, no Axel, el país, los argentinos y las argentinas necesitan mucha responsabilidad institucional y la responsabilidad institucional no solamente es de los que gobiernan, es también de la oposición, es de los medios de comunicación, es de los empresarios, es de los sindicatos, es de todos aquellos que elegidos en el lugar que están, tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y que nadie se salva solo. Cuando hablamos con Cristina y con Sergio de la necesidad de construir un nuevo acuerdo social que nos permita a todos un marco de convivencia, de desarrollo y de crecimiento, no dejo a nadie afuera. Necesitamos de senadores y de diputados que nos acompañen en el Congreso apoyando las decisiones que nosotros tomamos. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, avanzó un paso más y dijo que el objetivo es lograr acuerdos con los espacios políticos con representación parlamentaria, obviamente también los empresarios y las entidades que los nuclean, también los trabajadores, los gremios, la CGT y las otras centrales obreras. En este clima me parece que lo de Sergio Massa es una consigna vacía, vacía. Si la palabra no vale, ¿cómo vas a ir a hacer acuerdos con mentirosos? Esta es la pregunta. Las condiciones están dadas, ese es un tema. Una de las cosas que tienen que estar dadas para un pacto es la confianza. No hay confianza en este gobierno. No hay ningún diálogo, ni formal ni informal. Me parece un paso más en el marco de un relato político después de una elección. Este no es el momento para que los políticos hablemos entre nosotros, sino para que la gente elija a quienes quieren el Congreso. ¿Para qué queremos un acuerdo? Bueno, ahí voy. ¿Cuál es el contenido del acuerdo, salvo la mera expresión de deseos y la convocatoria? Nada de todo esto parece consistente. El gobierno no ha mostrado ninguna predisposición y actitud respecto del diálogo. O sea, resulta sorprendente que se acuerden de eso, no sé, dos semanas antes de la elección y además lo lancen por trascendidos en las redes o en los medios. No hemos visto ninguna vocación ni actitud de diálogo por parte del gobierno. El presidente fue claro y dijo, quiero sentarme a conversar, obviamente con los opositores y con quien quiera. La pregunta, los opositores no quieren, ¿no, Osvaldo? Bueno, era de esperar. Larreta nunca quiso dialogar de verdad. Cuando le convenía en la primera época al gobierno de Alberto, aparecía acompañando el tema de pandemia. Ahora se sienten fuertes y no quieren dialogar porque lo único que buscan un día, otro día, de una manera o de otra forma, siempre es hacer daño. Porque dialogar es dialogar, es hablar. Yo personalmente siempre sostuve que Larreta no iba a dialogar porque para mí no hay halcones y palomas. En mi opinión son todos buitres. Yo creo que sí que va a haber diálogo. Yo creo que estas son las pintas. ¿Qué dijo Larreta, maestro? Yo creo que sí va a haber, creo que estas son las pintas previas que los boxeadores están estudiando. Uno invita al otro a dialogar y el otro dice, no, yo no tengo confianza en vos. Pero Raúl, no todos van a dialogar de la posibilidad. ¿Vos te acordás que vos me dijiste que Larreta no dialogas? Va a aceptar. La Larreta quiere ser presidente. ¿Estamos claros? Quiere ser presidente. Bien. Quiere recibir un país lo más ordenado posible. Al que no contribuye en nada. No importa. Va a querer recibir un país lo más ordenado posible. Hay un punto básico de ese orden que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Y si no hay diálogo entre el oficialismo y la oposición, no hay acuerdo. Estoy de acuerdo, pero lo acabás de escuchar Larreta hace un minuto. Por ahora. Por ahora. A ver, perdón, perdón, muchachos. Gila. Faltan 22 días para las elecciones. ¿Es momento para establecer diálogos? Ese es el momento de la disputa, de la campaña electoral. El 15 de noviembre vemos. En todo caso es una convocatoria a destiempo. Es una convocatoria que tiene razón de ser en el sentido de que este país necesita diálogo. Porque no hay modo de que salga sin diálogo. Pero no es el momento. Hay que esperar 20 días, 3 semanas. Osvaldo y Raúl, la pregunta es, durante los 4 años de gestión, si llega esto. Pero hoy no se quiere dialogar. El país está como está y no solamente la culpa la tienen los que están gobernando, creo. Y por otra parte, tu idea coincide con la de María Eugenio. Bueno, a ver, es que... ¿Por qué no es momento de diálogo? Mirá, no es momento de diálogo porque los momentos de campaña son momentos... Lo viste el miércoles en el debate por la provincia de Buenos Aires. Y me pareció totalmente lógica la postura de todos los zapas. Pero si tuviésemos que caracterizarla, tenemos que decir que fue ataque, ataque, ataque. Y al mismo tiempo, incapacidad de diálogo. Entonces, digo, es legítimo absolutamente. ¿Por qué? Porque están en campaña. Y en la campaña lo que se hace es eso. Disputar por un electorado. Disputar por una mirada de mundo. Intentando someter a la decisión popular las decisiones que se fueron tomando. Entonces, y sobre todo la perspectiva por venir. Entonces, digo, estás a tres semanas del resultado final de las generales. Digo, en todo caso, lo que hay que preguntarse es si era este el momento para hacer esa convocatoria. Vuelvo a insistir con esto. Está claro que Argentina necesita acuerdos y consensos. Y necesita por lo menos consensos en cuestiones básicas. Recién Raúl hablaba del acuerdo por la deuda. Es probable que una condición para firmar eso sea el acuerdo de todas las partes. Entonces, digo, obviamente, así como no es el momento de campaña un momento para firmar un acuerdo con el fondo, tampoco es momento para sentarse a dialogar. Porque este es el momento en el que los electorados están en disputa. Y después del 14, ¿qué pasa? Y después del 14, ¿qué pasa? Después del 14 sería bueno y espero que todos se sienten a dialogar. Lo espero genuinamente. Porque, insisto con esto, digamos, o sea, Argentina necesita acordar, las distintas fuerzas de Argentina necesitan acordar dos, tres puntos básicos. Porque esta perspectiva de falta de modelo... Pará, déjame decirte una cosa más. No lo dije nada. No, porque te vi que... Pará, 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 pará. Quiero decir una cosa más. El otro elemento que también es necesario hoy es, yo creo que también hace falta un diálogo, sobre todo al interior de la coalición. Porque lo que estamos viendo también es tensiones ahí adentro, falta de criterios, falta de perspectivas. Lo vimos con las dos marchas, ¿no? Digamos, o sea... En dos años de gobierno nunca se sentó a dialogar el PRO con el oficialismo. Nunca. Bueno, al principio pará. Salvo en temas de pandemia. Pasamos por una pandemia. ¿Cuándo se negó? ¿Cuándo el PRO dialogó seriamente? Nunca. Nunca. Bueno, bueno. En el comienzo de la pandemia. Era mi amigo Horacio. Se sentaban Alberto, Horacio, Álvaro. Claro, porque podía obtener un rédito político en ese momento. No, la pandemia sirvió para él. Porque quedaron bien el tema de la pandemia inicialmente. ¿Vos creés que realmente era sincero ese acercamiento? Y aparte, la pandemia necesitaba a alguien que mande. Y yo creo que en ese momento Alberto mandaba. Pero, Raúl, en la pandemia hubo controversias con los gobiernos de la ciudad y con la nación. Muchas veces. Sí. Claro. Además, perdón, boicotearon las vacunas, hablaron del veneno, trabajaron para Pfizer. No, bueno, pero una cosa es el que tiene responsabilidad de gobierno y otra cosa es el que milita. Pero, ¿cómo va a haber diálogos si son mentirosos con su etuididario? Pero ellos piensan lo mismo. Pero, ¿cómo puede haber diálogo? ¿Cuál es el justificativo que utilizan? Que no hay confianza. Que faltan a la verdad. Se refieren al oficialismo. Ah, bueno. Entre dos que se desconfían no va a haber diálogo. Cuando empiecen a tener un poquito de confianza mutua y necesidad, porque el diálogo también es producto de la necesidad. Y yo creo que una vez que se dirima esta situación electoral, que falta poco, como dice Sheila, esperemos, va a haber cierta paridad de fuerza, que para poder votar proyectos de ley va a hacer falta dialogar y negociar mucho. Y ahí va a empezar el diálogo. El problema es que nadie piensa que abajo del diálogo hay 45 millones de personas que están esperando a ver qué pasa. Claro. Por ejemplo. Es sencillo. En este momento están esperando a ver qué pasa con las elecciones. Yo creo que en este momento la posición más importante que tomó el gobierno respecto a la protección de la ciudadanía ha sido el tema precios. Esa es una posición que tomó el gobierno. Yo creo que eso genera protección, que la gente está tranquila que de aquí en los próximos dos meses no van a aumentar los precios. Le da cierta tranquilidad y va a ir a votar y se va a expresar en las urnas. Y la expresión de la gente en las urnas, el resultado de eso, tal como dice la gente de Juntos, pero también lo piensa la gente de Todos, es que ahí se van a ver los pingos, digamos. El resultado final... De cualquier manera hay que gobernar. Y esta política de precios. Una sola cosa. A lo mejor te llevas una sorpresa, Osvaldo, y lo que es el Frente de Todos, que ahora es Todos, y lo que es Juntos por el Cambio, que ahora es Juntos, se transforma en Todos Juntos. Dejamos un poquito este tema, puede ser, a los dos, después siguen discutiendo. Cambiamos de tema porque Victoria Villarroel es candidata a diputada por el Partido de Milay aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, apología a la dictadura, fue repudiada por los derechos humanos. Primero vemos el informe y después dialogamos porque aparte tenemos una especialista para eso. La gran sorpresa de las elecciones primarias fue Avanza Libertad, que lidera el economista liberal Javier Milay. La segunda de su lista es Victoria Villarroel, una activista defensora de la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo construyó Villarroel su carrera pública? En un perfil publicado en la última revista Crisis, se destaca cómo ayudó a construir un discurso que disputa la categoría de víctimas y construye una memoria de la guerra contra la subversión. Su padre, Eduardo Villarroel, participó del plan de exterminio operativo Independencia en Tucumán. En 1982 fue combatiente en Malvinas. Su tío, Ernesto Guillermo Villarroel, estuvo a cargo del centro clandestino de detención El Vesubio. En 2006, cuando tomaban fuerza los juicios de lesa humanidad, Victoria Villarroel creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIV. En 2014 publicó por Sudamericana el libro Los Otros Muertos, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. El libro se convirtió en uno de los que empezaron a publicar entre 2005 y 2012 con el empuje de Pablo Aveluto, que por entonces dirigía la editorial Random House. El discurso negacionista empezaba a crecer y fue legitimado durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que Aveluto fue secretario de Cultura. Villarroel tomó ese empuje, hizo crecer su discurso y el 14 de noviembre podría convertirse en diputada nacional. Dos preguntas en una, porque mi ley no es un párrafo aparte, obviamente lo estamos viviendo aquí en la Argentina, después tenemos que hablar de la derecha, no solo en Latinoamérica, también en el mundo, pero ¿por qué antes? Si yo no me equivoco y Gina me lo puede confirmar, ahora se puede hablar de los derechos humanos y nadie dice nada, antes no se podía. Es cierto, y lo que acabamos de ver es una barbaridad, es inaceptable el negacionismo. De todos modos, más allá de eso, creo que hay acá, sobre todo sobre el fenómeno mi ley, es un fenómeno que hay que interpretar con claridad, digamos, porque nosotros estamos viendo a nivel nacional que mi ley se ha convertido en una de las figuras con mejor imagen del país. ¿La pregunta por qué? Mirá, la pregunta por qué tiene que ver con alguna de las cosas que discutíamos recién, y tiene que ver con que ninguno de los dos grandes espacios terminan de dar respuesta a los problemas cotidianos de los argentinos y a los problemas estructurales. Yo creo que, en definitiva, lo que está pasando con esta figura, que tiene una serie de atributos, tiene carisma, ha encontrado una expansión del límite de lo decible en política, que tiene una bandera, tiene un emblema, la idea de la libertad, el signo del león, qué fuerza, o sea, tiene una cantidad de elementos que, de alguna manera, lo posicionan en un tablero en el que hay una especie de desgaste en el vínculo de la ciudadanía con la política, que creo que es responsabilidad de todo el arco político, y creo que es en base a lo que crece, tal como crecen las derechas en otras partes del mundo. Entonces, lo que me parece es, pareciera ser un fenómeno acotado a la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, empieza a cobrar cada vez más un carácter nacional. Digamos, nosotros estamos viendo que hoy tiene una imagen que está, te diría, bueno, a ver, claramente por encima del presidente, por encima de Cristina, por encima de Macri. Entonces, hay que mirar este fenómeno con atención y no hay que subestimarlo en absoluto. ¿Chile es un fenómeno meramente juvenil? Mira, lo que nosotros veíamos es que nace como un fenómeno juvenil en el sentido de que había un ambiente libertario, o hay un ambiente libertario en el universo de los más jóvenes. Yo dudo que ya sea estrictamente juvenil, por otro lado es juvenil, y no solo juvenil, digo, a ver, juvenil no lo agota, porque es juvenil y masculino, o predominantemente masculino, por lo menos en sus orígenes, ¿no? En el sentido de que cuando vos veías cómo rendían en términos de encuestas, o asistías a los mitines para entender qué es lo que pasaba ahí, lo que vos veías era la muchachada, una muchachada con un pequeño puñado de mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay algo que podría también leerse en un sentido como reacción al nuevo estatus de la mujer en la sociedad, ¿no? Pero, ¿por qué vos decís por encima de, nombraste un montón de políticos, Milley no está por encima de todos esos políticos? ¿En términos de imagen? En términos de imagen, sí. ¿En términos de imagen? En términos de imagen, cuando haces las mediciones de imagen, la pregunta, ¿qué imagen tiene de tal político? Hoy, Milley, a nivel nacional, está por encima de todas estas figuras... Pero no en intención de voto. No, bueno, en intención de voto no lo podés medir, porque en intención de voto es una figura centrada en la capital federal, digamos. Además, nunca cruzó la General Paz y no es a través de la pantalla. Claro, no es aparte. Yo quiero decir lo que pienso. Una pregunta solo. Gila, ¿qué pasa con la derecha en el mundo? Porque por ahí la derecha en el mundo tiene propuestas, pero Milley yo no la escuché ninguna. Bueno, mirá, hay una serie de sensibilidades que interpreta. A ver, no necesariamente un político sea en plan polit en propuestas, sino también en qué puede canalizar. Lo que puede canalizar es una idea principal que no es que explota las ideas de derecha, sobre todo explota la bronca, que es algo así, lo voy a decir tal como lo dice Milley, que es ¿los vamos a sacar a patadas en él? Sí. Sí, ¿no? Digamos, o sea, entonces, digo, esa es la idea absolutamente central que de alguna manera desata el sentimiento antisistema, el sentimiento de frustración. Digamos, hoy vos tenés una población que no puede proyectar, no tiene horizonte del mediano y largo plazo, no puede proyectar su vida más allá de nada, de lo inmediato. Entonces, bueno, yo creo que parte de eso genera un enojo, una bronca contenida, que bueno, que movimientos como el que ha desatado Milley tienden a capitalizar, a canalizar eso. Sí, una pregunta, ¿vos le ves? ¿Puede tener proyección para ser en el 2023 candidato a presidente? Bueno, con esta imagen y cuando, digo, por ahí son ejercicios, digamos, no sé si tiene sentido contarlos acá, pero digo, cuando vos me haces ejercicios de si la gente estaría dispuesta a acompañarlo con su voto, lo que ves es que efectivamente es una figura que está en franco crecimiento y que realmente puede hacer una buena performance. Entonces, yo lo que diría es, también es esto, digamos, en relación con lo que hablábamos antes del diálogo, va a haber una necesidad de que haya algo de acuerdo, digamos. Osvaldo, te corté, disculpame. Este fenómeno se lleva puesto a toda la clase política. Yo querría decir lo que pienso. Por supuesto. ¿Está autorizado, Osvaldo? Sí, sí, todo, lo que quiera. Totalmente en desacuerdo con lo que se está diciendo, absolutamente en desacuerdo. Creo que la ultraderecha crece en el mundo, el box en España, por ejemplo, creo que es un fenómeno casi psicótico, está cerca de la paranoia, de la psicosis. Creo como Jorge Alemán, en su libro Ideología, su último libro, que son fenómenos que hacen de la existencia un puro presente. Es decir, para esos fenómenos de ultraderecha, no hay pasado, no hay historia, no pueden construir pueblo, no pueden construir nada, absolutamente nada. Creo, de ninguna manera pienso que hay alguna mínima chance de que crezca mi ley más de lo que ha crecido. Por supuesto ha crecido, por supuesto que Gilles tiene datos concretos que yo no tengo y que son correctos, pero no creo que pueda crecer más de ahí, porque finalmente los libertarios son los que trabajan contra la república. Los libertarios son los que están permanentemente sirviendo a los grandes intereses del capitalismo. ¿Por qué? ¿Qué significa la desaparición del Estado? A ver, ¿qué cuernos significa que desaparezca el Estado? Quiroga crece en la crítica también. Que los vulnerables, los vulnerables, se perjudican siempre. Y en cambio, los poderosos lo miran con simpatía a mi ley, porque finalmente es un empleado, que quizás él ni lo sabe siquiera, de las multinacionales y de las grandes corporaciones. Raúl, cortito si querés porque vamos a cambiar de tema. ¿Qué capacidad intelectual tiene mi ley? ¿Tiene alguna capacidad intelectual? No, amparado por Abeluto. Abeluto fue el peor ministro de Cultura que tuvo la Argentina. Digo, peor que Abeluto no debe haber. Bueno, ¿por qué fue el peor ministro de Cultura? Porque cuando le pasaron a Secretaría, del Ministerio y Secretaría, cuando todo lo que hizo, salvo dos o tres nombramientos que estuvieron bien, fueron al servicio del proyecto liberal de Macri, que es el que llevó a la Argentina al desastre. Perfecto. Y vamos a cambiar de tema. Obaldo, Raúl, no se peleen más, por favor. No, estamos tranquilos. Estamos dialogando. Gira no sabe para dónde ir, pero no importa. Otra vos quedaste acá sentada. Sé perfectamente dónde iré. Está perfecta. ¿De dónde estoy? Con ellos. Desconocía la admiración de Osvaldo por mil años. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. ¿Quién se tenía que presentar? Obviamente a declarar y no lo hizo. Me refiero al expresidente Mauricio Macri, que tiene que venir o tiene que presentarse a declarar el día 28. Nosotros conversamos con el presidente de la Comisión Bicameral, me refiero a Leopoldo Moró, y esto nos decía sobre muchas causas. Recordemos los familiares que fueron despiados del submarino ARA San Juan, la vicepresidenta Cristina Fernández, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y tantos más. Hablamos con Leopoldo Moró y esto nos decía. Cualquier hecho de espionaje es condenable, es un delito invadir la privacidad de las personas, pero invadir la privacidad de las personas, de submarinistas que estaban enterrados a 900 metros bajo el mar, es un hecho de perversidad. Nosotros hemos podido comprobar en la comisión que durante los años que gobernó Macri, el sistema de espionaje que se montó, 342 ciudadanos y 171 organizaciones. Era una compulsión a espiar, pero además formaba parte de un plan sistemático, cuyo objetivo principal era desacreditar personas, estigmatizarlas, armar los famosos carpetazos. Es decir, era un sistema muy perverso y muy bien articulado. Macri no se presentó a declarar en el primer llamado. ¿Se va a presentar ahora? Yo creo que sí, me parece que se va a presentar, porque ya no tiene alternativas. Lo concreto es que la impunidad en democracia no dura para siempre. Es decir, a veces llega tarde la justicia o más lenta de lo que uno desearía, pero inexorablemente llega. Ya tenemos prueba de ello desde el 83 en adelante. Así que, bueno, se va a tener que presentar y va a tener que responder a la justicia. El tiempo apremia. Sabemos que queda poco tiempo. Gila, nuestra invitada, una reflexión. Mirá, me hubiese gustado que se presente. No, digamos, o sea, la justicia está cuestionada, pero es lo único que nos queda. Entonces, me parece que el respeto a las exigencias judiciales es lo mínimo que podemos exigirle a quienes nos gobiernan, nos han gobernado y nos gobernarán. Así de clarito. Así de claro. No queda otra. Osvaldo. Yo te pregunto. Vos decime. No es mi ley, es Macri. No, no, no. Tampoco hay tanta diferencia. Pensemos lo siguiente. Pensemos que Macri no se presentó. Pepín. ¿Dónde está Pepín? Creo que está en Uruguay. Está en Uruguay. Tranquilamente. Prófugo de la justicia. Stornelli. ¿Qué pasó con Stornelli? ¿Cuántas citaciones tuvo? ¿Ocho se presentó? No, a una se presentó. Solamente a una. Es decir, que a siete no se presentó. Eso es el macrismo. Eso es el macrismo. Es una corporación mafiosa. Fugaron 250 mil millones de dólares. 250 mil millones de dólares. ¿Qué se puede esperar de esa gente? Osvaldo. Raúl. Sabemos lo que piensa Osvaldo. Sabemos lo que piensa Sila. Yo quisiera pedirle a Sila incluir una pregunta en un cuestionario a nivel nacional. Me interesa saber qué piensa la gente sobre lo siguiente. ¿Usted cree que Cristina Kirchner ha sido o es perseguida por la justicia? ¿Usted cree que Mauricio Macri ha sido o es perseguido por la justicia? Y me gustaría después cruzar eso por la intención de voto. Ver si la gente no piensa en función de lo que vota. Y cuánta gente piensa, que es lo que más me interesa, que ambos han sido perseguidos por la justicia. Gracias, Sila. Un placer fue tenerte con nosotros. Osvaldo, como siempre. Un placer fue mío. Ni hablar, Raúl. A ustedes mañana a 12 y 30, Noticiero Internacional, sábados y domingos a las 19 horas, en Noticiero Televisión Pública. Y ustedes se van a encontrar con Felicitas el lunes a las 20 y 30. Gracias de verdad y que tengan un hermoso fin de semana.